Sábado de locura es la gran actividad de promociones que tendrá para la comunidad barranqueña Suzuki. Con solo mostrar su cédula en tan solo 15 minutos, usted podrá adquirir la motocicleta de sus sueños. Estamos invitando a toda la gente de Barranca Bermeja para que se acerque a distribuir al motocentro Suzuki S.A. y disfrute ese mega sábado de locura en créditos. Solamente con la cédula, sin fiador, sin papeleo, sin cuota inicial, estamos aprobando el crédito. Toda la gente que tenga cédula se puede acercar y se lleva la Suzuki de una. Estamos desde hoy, desde hoy viernes, estamos atendiendo a todas esas personas, pero mañana, mañana solamente en 15 minutos, todas las personas que tengan solamente la cédula, vienen con su cédula, hasta las 4 de la tarde, desde las 8 de la mañana, estamos acá en motocentro Suzuki. Además podrá acceder a otras grandes promociones que Suzuki tiene para usted, desde cuotas muy económicas. Tenemos motocicletas para todos los gustos, para todos los presupuestos, para todas las cuotas que quieran pagar, desde cuotas muy económicas en el mercado, las más económicas las tenemos nosotros. También tenemos muchas promociones para las personas que quieran comprar de contado. Tenemos sin cuota inicial, tenemos con cuota inicial para todos los gustos, todos los presupuestos, todos los perfiles independientes, empleados, pensionados, incluso reportados, créditos sin cuota inicial, con descuento para las personas que estén muy bien en Cifín también. No se pierda esta gran oportunidad, solo este sábado en Suzuki, ubicada al frente del Parque Uribe. La invitación es a partir de las 8 de la mañana.